Buenas tardes, querido comunidad del Instituto Potosino Marista. Como bien saben, mi nombre es Rodrigo Borjas, soy coordinador del área de artes y al día de hoy les vengo a presentar al equipo de Revista Musical y su proyecto que hicieron en este ciclo 2020-2021 para todos ustedes. Mis compañeros, el maestro Roberto Peña, el maestro Salvador Soto, el maestro Raúl Gómez y el maestro Juan Francisco Villanueva. Además, las maestras Rita Fuentes y Michelle Fue, que por causas personales nos encuentran presentes. Los voy a dejar con mis compañeros para que les expliquen brevemente y los inviten a ver este proyecto interesante. Pues bueno, este ha sido un año de retos, un año que nos ha desafiado a todos y cada uno de los seres humanos que habitamos este planeta y nosotros como artistas tratamos de encauzar a nuestros alumnos maristas, en darles una distracción durante esta cuestión pandémica, una distracción a través del arte y pues este concierto es con muchísimo amor, es una muestra de lo que, de lo que hicimos en esta época tan tormentosa y espero que lo disfruten. Muchas gracias por, por acompañarnos. Estamos muy contentos de poderles presentar un poquito de el proyecto que nosotros como, como bien lo dijo el maestro Peña, pues como artistas queremos que, que los alumnos puedan expresar, ¿no? Entonces, ha sido como bien se sabe, un año diferente y estamos acostumbrados y los chicos están acostumbrados a presentar un gran proyecto como ustedes también conocen, un proyecto con muy, muy, muy grande calidad, obras de teatro, musicales en diferentes recintos aquí en San Luis Potosí y esta ocasión no va a ser la excepción para poderles traer algo de, de, pues, del talento de los chicos, que a pesar de, de estar encerrados y a pesar de, de que fue un año totalmente complicado y difícil, fue un año súper productivo para, para, para nosotros, para las artes y pues esperemos que disfruten mucho así como nosotros de las cosas interesantes que surgieron. Muchas gracias. Si bien esta pandemia nos dejó sin un teatro, sin un foro en específico, también nos sacó de nuestra zona de confort y aprendimos a tener soluciones, tanto los maestros como los alumnos, aprendimos a tener soluciones tecnológicas que nos apoyaron mucho para realización y el aprendizaje de, pues, todo lo que viene siendo el teatro musical. Así que, con mucho cariño, pues, les presentamos este, este proyecto. Realmente esperamos que les guste el trabajo de cada uno de los maestros aquí presentes y también el trabajo de cada uno de los alumnos que, pues, como bien dice el profesor Soto, no fue nada fácil estar ensamblando instrumentos, estar ensamblando voces a distancia, pero creo que los chavos dieron al cien todas sus ganas y todo su entusiasmo para lograr este resultado. Ojalá y lo disfruten. Importante, importante también, este, decirles que estamos en diferentes áreas cada uno de los maestros y de las maestras presentes. El maestro Roberto Peña en la parte de actuación y dirección escénica, que es, que, bueno, ya ustedes irán viendo los videos. El maestro Soto y el maestro Juan Francisco, que son parte del ensamble de músicos y la orquesta maravillosa que justo, justo de puros chicos e integrantes de los diferentes salones del colegio, pues, se presentan día, semana a semana y día con día a ensayar un poquito, a ensamblar un poquito para presentar algo. Pues, un servidor que, pues, estamos también cantando y estamos preparando a los próximos, este, talentos que van a ser los protagonistas de nuestras obras y también un poco de ensamble vocal, que esperemos que lo disfruten inmensamente. Y les decía a nuestros chicos que yo creo que son los que más nos han hecho y los que nos hacen ir más para adelante, los queremos muchísimo, los vamos a extrañar a los que se nos van y las nuevas generaciones, dense la oportunidad de probar este exótico sabor llamado teatro musical, porque se los juro que no se van a arrepentir. De parte de todos los directivos y de toda la escuela, muchas felicidades a los que conforman y conformaron este proyecto llamado Revista Musical en este ciclo 2020-2021, que pese a que no se pudo presencial, sí lo tenemos de manera virtual y vamos con este video que nos prepararon todos los alumnos y maestros de Revista Musical. 525.600 minutos, 525.000 tiempos de paz, 525.600 minutos, 525.000 tiempos de paz. En días, en tardes, en risas, en medianoche, en millas, en metas que superan, 525.000 tiempos de paz. ¿Cómo vives el año que va? ¿Qué tal es amor? ¿Qué tal es amor? ¿Qué tal es amor? Amor, vive en amor, tiempos de amor. ¿Qué tal es amor? Amor, vive en amor. Oh, oh, in the French Grand, we, we, bonjour, life was a chore, so she set sail. Damn, 22 came straight to the UK, all of which is dude's lame. Epic fight. Ooh, ooh, I wanna dance and sing. Politics. Ha, not my thing. Ooh, ooh, but then I met the king, and soon I might. My daddy said, you should try and get ahead. She wanted me, obviously, messaging me like every day. It's better than she sent me a letter, and who am I kidding, I was pretty interested. Ooh, ooh, send a reply. Ooh, ooh, just saying hi. Ooh, ooh, you're a nice guy. I'll think about it, maybe, X, oh, baby. Oh, here we go. You sent him kisses. I didn't know I would move in with his missus. Wrong. Get a lie. You're living with his wife. Like what else I meant to do. Sorry, not sorry about what I said. I'm just trying to have something. Don't worry, don't worry, don't lose your head. I didn't mean to hurt anyone. L-O-L. Say oh well. Or go to hell. I'm sorry, not sorry about what I said. Don't lose your head. Don't lose your head. No, amor. No, amor. No, amor. Pero ahora, sola estoy. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Vivo enamorada de ti. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No hables de tinieblas, olvida tu temor Ya nada irá dañarte, mi voz va a serenarte Deja que te libre tu llanto al día secar Yo estoy aquí a tu lado, soy guía de tu cuidado Sealed me every waking moment Torn my head with talk of some time Y eso que allá lo entenderán, puesto que no prohíbe nada ¿Por qué habrían de impedirme ir a jugar? A estudiar que hay por saber de mis preguntas y sus respuestas ¿Qué es fuego? ¿Qué es quemar? No podré ver Cuando miré, quiero explorar Sin importarme cuándo volver El exterior Quiero formar Parte de él ¡Gracias! 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 Te digo que también lo sé, te daré por tu amor Te digo por tu amor, por tu amor Yo voy a dar y necesitar Hoy tengo una pasión Juntando en los ojos y te deseo Te daré por tu amor Tú, tu amor, tu amor Te deseo, te daré por tu amor Y si vuelve el dolor, y si vuelve el día Y si vuelves tú también ¿Por qué no viva el día de hoy? Yo no te pido en la luna Yo no te quiero enarte Eres una locura que vibra muy dentro de ti Nada, nada, nada de ti Ni la Ni la Ni la Ni la Ni la Ni la ¡Bella! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!